El día de hoy vamos a ver por qué ahorrar dinero puede ser mala idea y qué podemos hacer en vez de ahorrar. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero a través de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. ¿Cómo es posible que ahorrar dinero sea mala idea? Si es que toda la vida nos han dicho que debemos ahorrar, debemos adquirir el hábito de ahorrar. Se dicen las estadísticas que más del yo no sé cuánto por ciento de la gente nunca ahorra y pensamos como que esto es malo. ¿Por qué pensar en guardar dinero y no gastárnoslo todo puede ser malo? ¿En qué casos puede serlo? Ojo, no estoy diciendo que siempre la totalidad de las veces ahorrar sea malo, pero sí en algunos casos lo es. El caso más claro de todos es simplemente cuando ahorramos dinero por ahorrar. Lo que hacemos es guardar dinero ya sea en una cuenta bancaria o debajo del colchón como todavía hay algunas dos o tres personas por ahí que lo hacen y ellos no saben o no son conscientes o no se acuerdan de que existe algo llamado inflación que lo que hace es cada año bajarle varios puntos porcentuales y en algunos países muchos puntos porcentuales del valor a ese dinero, con lo cual de aquí a un año no van a poder comprar lo mismo. Si hablamos de mil dólares de aquí a un año pueden comprar lo mismo que este año comprarían con unos 990, 950 o en algunos países 800 hasta 700 dólares. Y esta es una mala idea simplemente porque el dinero está quieto, no está produciendo, no está rindiendo, no está trabajando y está perdiendo el valor todos los días. Por otra parte, cuando hablamos de que ahorramos dinero, la gran mayoría de la gente piensa en que estamos ahorrando o guardando dinero para un gasto en el futuro. Bueno, algunas veces tiene sentido según el gasto, algunas veces no. Pero casi siempre cuando las personas piensan en adquirir el hábito de ahorrar sin tener claro para qué o por qué hacerlo, lo piensan en simplemente voy a ahorrar para las vacaciones, voy a ahorrar para comprarme el iPhone cuando salga, voy a ahorrar para esto, para lo otro. Y en el momento en que llega la oportunidad de gastarse esos ahorros, se los gastan y vuelven al punto inicial, en ceros, con no tener nada de dinero y simplemente empezar nuevamente a recibir su salario y empezar a ahorrar de a poquitos. Esto implica que en realidad el ahorro es algo mental, algo que puedo hacerlo bien o mal, prácticamente de la misma manera, según la mentalidad y las razones internas y mis motivaciones para hacerlo. Por otra parte, si yo soy de los que simplemente me gano un buen dinero, tengo muy buenos ingresos, tengo muy poquitos gastos y todo lo que me sobra en utilidades lo estoy guardando y lo voy ahorrando, seguramente el gobierno estará feliz con todo lo que puede cobrarte de impuestos por esas utilidades, el famoso impuesto a la renta. Y aquí es donde muchas personas se preguntan, bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Tengo que gastarme todo el dinero que me llega? ¿Qué tengo que hacer en esos casos? En esos casos, una de las soluciones más prácticas es la inversión. Ya vamos a ver qué podemos hacer a cambio del ahorro, pero básicamente siempre es tratar de justificar gastos y costos operativos en cuanto a un negocio o incluso en cuanto a una persona como tal, para evitar que si al menos ese dinero lo podemos ganar y no nos lo estamos gastando, que podamos preservarlo y que no se vaya en una parte tan significativa en impuestos para el gobierno. No se trata de evadir impuestos, por el contrario, se trata de ser totalmente legales, como siempre me encanta el tema de la riqueza con honestidad, pero sí se trata de ser inteligentes a la hora de evitar simplemente que todo el dinero se lo lleva el gobierno. Y pues la verdad es que en países como los latinoamericanos a veces eso simplemente no se nota que sea beneficioso realmente. Y por último, cuando las personas piensan en ahorrar dinero, piensan en cuentas de ahorro y que cuando ponen allí su dinero, su dinero va creciendo. Pues te cuento que la cuenta de ahorros promedio no genera más del 0.1% de rentabilidad o de interés anual. Lo cual pues tristemente quiere decir que si tú tienes mil dólares en una cuenta, si acaso en un año ha generado un dólar y eso es todo lo que tienes. Hay veces que estas cuentas de ahorro simplemente no alcanzan ni a cubrir lo que nos cuesta tenerlas mensualmente. Por ejemplo, en Colombia es muy común que las cuentas de ahorro tengan un costo mensual que le llaman de manejo, por ellos por el banco permitirte usar una tarjeta de débito para tú sacar tu dinero, te van a cobrar mensualmente. Y es muy chistoso hacer las cuentas de cuánto dinero tienes que tener allí en la cuenta de ahorros, para poder que los intereses solamente paguen la cuota de manejo. Imagínate que si hablamos en Colombia, estamos hablando de unos más de mil millones de pesos colombianos, que serían más de 300 o 400 mil dólares en el año. Entonces, es realmente imposible pensar en que los ahorros van a crecer una cuenta de ahorros, a menos de que nosotros mismos lo hagamos crecer estando depositando en todo momento. Así que, hablamos de que simplemente el asunto del ahorro no debe confundirse con el dejar el dinero quieto. El dinero funciona mejor cuando está en movimiento, y la clave para poder que el dinero esté en movimiento se llama inversión. Pero cuando hablamos de inversión, mucha gente piensa en invertir en la bolsa de valores de Nueva York, o en invertir en divisas, en cualquier cosa. Bueno, esas son formas de inversión. Pero también podemos hablar de inversión, por ejemplo, en tu negocio propio. Invertir en que tú crees una empresa, invertir en tu educación. Si tú tienes un negocio propio, puedes adquirir clientes, puedes adquirir contactos estratégicos comerciales, puedes adquirir conocimientos y experiencias que te permitirán en el futuro tomar mejores decisiones y perder menos dinero, quizás si has cometido errores. También puedes invertir en fondos de inversión. Hablamos de fondos de inversión colectivas, fondos mutuos de inversión, cuentas fiduciarias, fondos de renta fija, fondos de renta variable, fondos inmobiliarios. Dependiendo del país, dependiendo del banco y dependiendo del tipo de fondo, hay diversas posibilidades, diversos niveles de riesgo, montos mínimos, pactos de permanencia, rentabilidad promedio a través del tiempo que se puede analizar. Hay veces que, por lo menos en algunos países, esto no son buenas opciones. En otros países son excelentes y en algunos son simplemente mediocres. Entonces, la verdad es que va a depender de tu país, del banco que prefieras o mejor que analices múltiples bancos a ver cuáles son los mejores fondos de inversión que existen, las mejores cuentas fiduciarias, cuáles son los que dan mejores rentabilidades. En general, estas son opciones que, a pesar de que tienen un poquito más de riesgo que una cuenta de ahorros normal, la cual básicamente se puede decir que no tiene riesgo en cuanto a perder tu dinero. Por lo general, siempre hay un seguro que ampara en caso de que la entidad bancaria quiebre o algo así. También, a pesar de que ese riesgo es un poquito más alto, podemos hablar de que la rentabilidad es mucho más alta, especialmente cuando hablamos de los niveles de riesgo al menos bajo y moderado. Cuando hablamos del riesgo alto, pues quizás aquí sí es más común ver pérdidas en todo momento. Te recomiendo, ya que yo personalmente no soy asesor financiero, que tú analices cuáles son las posibilidades que tienes y que te dejes asesorar de alguien que sepa sobre el tema, o que vayas a las diferentes entidades bancarias a preguntar por este tipo de productos, cuáles son los portafolios que tienen, cuáles son las rentabilidades que manejan, las condiciones y demás. En Colombia, por ejemplo, yo tengo productos con Bancolombia y Bancolombia tiene diversos fondos de inversión que no requieren mayores montos. Hay unos desde 20 mil pesos que se pueden abrir, otros de 100 mil, otros de 200 mil. Había uno que se puede abrir con 20 millones de pesos. Entonces, pues hay para todo el mundo. Así como hay unos que generan 3%, otros 4%, otros 8%, otros 10% según el nivel de riesgo y demás. Este tipo de instrumentos financieros para mí son los favoritos, porque realmente son muy fáciles. Yo coloco el dinero ahí, lo veo crecer, me olvido, y listo. Y lo más seguro es que yo esté superando en todo momento la inflación, así sea por uno o dos puntos porcentuales de dinero. En vez de quedarse quieto, está creciendo, aún estando guardado. Ya obviamente, si te sientes un poco más aventurero, puedes como tal invertir en el mercado accionario. Comprar acciones de cierta compañía, o de un banco, o de esto, o de lo otro. Empezar a comprar y vender, y tener tu propio portafolio, y empezar a negociar simplemente este tipo de acciones. Esto requiere alto conocimiento, alta experiencia. A veces depende, pues se podría decir que de la suerte realmente, o de las condiciones del mercado. Y es complicado realmente prever algunas de las cosas que pueden pasar, si los precios van a subir, o van a bajar, o esto, lo otro. La mayoría de las personas, la verdad es que no saben qué es lo que están haciendo con respecto a las acciones. Algunos tienen un golpe de suerte y les va muy bien. Y en promedio, en general, el mercado como que tiende a subir, pero pues siempre hablamos de alto riesgo en el corto y mediano plazo. Ya cada quien podrá decidir si es una opción que desea para sí mismo o no, si es lo adecuado para sí mismo o no. Y lo que sí te garantizo es que si la decides, simplemente vas a tener que estudiarla en profundidad para poder dominarla. Y si quieres aún más riesgo, pues entonces hablamos de invertir, por ejemplo, en metales preciosos o en divisas. Hay gente que cree que los metales preciosos, por ejemplo, comprar oro es 100% seguro, totalmente garantizado, que siempre va a subir y que nunca va a perder dinero. Pues ojo, la gran mayoría de los países en donde uno puede comprar oro como inversión, el valor del oro en el largo plazo, a duras penas, alcanza a compensar la inflación. De hecho, en Estados Unidos, históricamente, creo que en los últimos 30 años, el valor del oro se ha incrementado un poquitico menos que lo que se ha incrementado la inflación. Lo cual es realmente triste pensar en que uno está realmente preservando el valor de su dinero, de su sabor, de lo que sea. Y que realmente en el momento de vender, la venta en sí de esos metales preciosos va a depender también de muchos factores. Uno podría pensar que uno tiene mil dólares en oro, pero en el momento en que vaya a vender, pues quién sabe si le dan mil dólares o no. En el momento en que ya esos mil valen mil quinientos, quién sabe si alguien te daba mil quinientos o no. Y eso que para subir ese 50% de valor probablemente pasaron bastantes años. No digo que sea mala idea, en lo más mínimo. Puede que sea la mejor idea del mundo y puede que sea tú. Mejor idea de que tú realmente le obtengas mucha ganancia a eso. Pero tienes que informarte y se necesita mucho más conocimiento del que parece. Lo mismo aplica para las divisas y para como tal el mercado de los intercambios, el Forex. Y también hablamos de la inversión en bienes raíces. Y ojo, cuando hablamos de invertir en bienes raíces no hablamos de comprar casa propia, porque esa no es una inversión. Una inversión es algo en lo que yo pongo dinero y me retorna dinero. Y muchas personas creen que también, igual que el oro, las casas siempre suben de valor y siempre va a subir y el mercado inmobiliario todo el tiempo está a la alza, pues a esas personas se les olvida cuántas crisis ha habido en muchos países que han hecho que los precios de los bienes raíces simplemente se vengan al suelo. Cuando hablamos de invertir en bienes raíces hablamos de comprar para alquilar, para obtener una ganancia, a veces de comprar para vender y otro tipo de cosas. Es decir, de que el bien raíz no sea más que un medio financiero simplemente para conseguir una rentabilidad. Mi recomendación personal es que así, en este momento, no tengas el conocimiento, la experiencia para invertir en ninguna otra parte, dediques al menos un 10% de todo el dinero que recibes, así todo el dinero que recibas sean 10 dólares o 100 dólares mensuales o cualquier cantidad, y ese dinero lo pongas en algún tipo de inversión. Puede ser de bajo riesgo al inicio para que empieces a aprender, a ver cómo funciona, que analices cuáles son las posibilidades que tienes y que más adelante, conforme vayas creciendo, vas diversificando esa forma de invertir para que vayas conociendo realmente cuáles son tus preferencias en este medio. En algún momento vas a tener tan buen conocimiento de ello, que muy probablemente tus inversiones se conviertan en otra fuente de ingresos para ti. Como te dije en algún momento, ahorrar no siempre es mala idea, vamos a ver cuándo no es mala idea ahorrar. Primero que todo, cuando ahorramos para crear un fondo de emergencias, un ahorro de dinero que tenemos allí en caso de algún imprevisto, si te fracturas, si tienen que operarte, si el seguro de salud no te cubre algún medicamento o cualquier otra cosa inesperada que puede ocurrir, si ocurre realmente alguna crisis y tú tienes que vender tu casa y no tienes dinero para cubrir esto o lo otro, si te quedas sin empleo, si tu negocio simplemente quiebra, cualquier cantidad de cosas, tú deberías tener un fondo de dinero que te cubra al menos unos seis meses de vivienda, de disfrutar los gastos básicos de alimentación, el techo, los servicios públicos, todo lo necesario y lo mínimo para poder cubrir el estilo de vida que tú llevas, pues ojalá sin lujos y sin cosas innecesarias, tenerlo allí tú. Si haces un seguimiento de tus gastos puedes saber exactamente cuánto es este monto e idealmente deberías primero que todo ahorrar para tener ese dinero allí disponible. Como te decía también, preferiblemente tenerlo en algún fondo de inversión que aumente el valor de dicho fondo cada vez. Cuando ahorras para comprar lo que quieres, pero además estás también ahorrando para invertir y para crecer profesionalmente. Cuando ahorras para tu retiro o para tu pensión. Cuando ahorras también para una cuota inicial, ya sea de una casa o de un carro, en cuyo caso obviamente es mejor ahorrar para tener esa cuota inicial en vez de entrar simplemente en otro préstamo y tener dos deudas, pues lo cual realmente puede salir muchísimo, muchísimo más caro. Así que en general no es mala idea ahorrar siempre y cuando se haga correctamente, pero si quieres ahorrar por ahorrar es mejor que al menos tengas tu dinero en algo que aumente su valor constantemente. Un truco que me encanta a mí en el tema del ahorro es el de las provisiones. Cada año por lo general tenemos ciertos gastos. Por ejemplo yo cada año al principio los primeros tres meses del año tengo que pagar el impuesto del vehículo y tengo que pagar los impuestos de renovación de la empresa, de cámara de comercio. Más o menos hacia octubre tengo que pagar la póliza de seguro del auto, tengo que pagar póliza de algunos equipos de trabajo que tengo asegurados y muchas otras cosas y a veces estos gastos son un poco altos. A muchas personas estos gastos que son anuales o por lo menos el semestre en la universidad los coge, dice que por sorpresa. Realmente eso no es ninguna sorpresa para nadie, solo que esperan a que llegue el momento de tener el gasto para ahí sí pensar de dónde va a salir el dinero. El truco de las provisiones es que yo cojo y divido. Si es un gasto anual el gasto, el monto total de ese gasto o un estimado preferiblemente por encima, entre 12 para saber mensualmente cuánto debo sacar de mi dinero para ir ahorrando para ese gasto de manera que cuando llegue yo ya tenga el dinero completo y no me tenga que preocupar por pensar de dónde va a salir ese dinero como tal. Y esto ojalá hacerlo para todos y cada uno de los gastos que tengamos proyectados al año. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si fue así entonces sé que te va a encantar un material avanzado en todo lo que tiene que ver con el éxito financiero, cómo tomar las mejores decisiones respecto al dinero, crear ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera. Si quieres conocer todos los detalles ahora mismo, te voy a dejar el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Te agradezco mucho, pero ahora llegué hasta aquí y nos vemos en la próxima. Un abrazo.